Meditación del cuerpo y la respiración Despertar la conciencia del cuerpo Registramos los puntos de apoyo del cuerpo en la superficie en la que nos encontramos sentados y registramos esas sensaciones Hacemos un breve escaneo por el cuerpo, registrando en cada zona las sensaciones corporales Si no sentimos nada, registramos esta ausencia, el vacío Registramos sin cambiar nada Vamos a llevar ahora la atención a los pies Al pie izquierdo y al pie derecho Continuamos por los talones Seguimos por las piernas Ahora el torso Espalda Pecho Abdomen Llevamos la atención ahora al brazo y a la mano izquierda Y ahora trasladamos la atención al brazo y a la mano derecha Y finalmente llevamos la atención al cuello Y a la cabeza en su completud Ahora vamos a concentrarnos en la respiración Para eso, llevamos la atención a la respiración Tomando conciencia de cómo cambian las sensaciones físicas Al inhalar y al exhalar Podemos observar las fosas nasales Cuando entra y cuando sale el aire El pecho Que sube y baja a medida que respiramos O los músculos del abdomen que ascienden y descienden Al inhalar y al exhalar No controlamos la respiración Registramos quizás Registramos quizás la tendencia de la mente a querer cambiarla Simplemente la estamos observando Si la mente se dispersa Cuando la atención se desvía de la respiración Y se va a imágenes, pensamientos, emociones Notamos que eso ocurre Es ahí que somos conscientes Solo volvemos a llevar la atención a la respiración Sin juzgarnos Y con compasión Permanecemos unos minutos entonces Enfocados en la respiración ¡Gracias! 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 Vamos a llevar la atención al sonido de la campana Y al finalizar el mismo Abrimos con suavidad y delicadeza los ojos ¡Gracias!